Comunidad Indígena Agua solicitaron a las autoridades mayor seguridad, respeto por su vida y territorio. Bacteria Salmonella fue hallada en muestras de alimentos que consumieron los estudiantes de la Universidad de Nariño. Nueva modalidad de hurto de celulares quedó en evidencia en un video grabado por Cámara de Seguridad. Gobierno Nacional compromete importantes en recursos para el departamento de Nariño. Como gesto de paz se reconoce la solicitud de perdón de las FARC realizado en Tumaco por asesinato de líderes sociales. En Tumaco se realiza prueba técnica primer barco construido con talento 100% nariñense.